En un lugar muy pero muy lejano, gobernado por ogros, existía un príncipe que solamente conocía su pequeño reino. Un día, en el que Andrés Sebastián se encontraba en una de sus batallas, de pronto apareció de la nada un gran ogro, quien invadió y desterró de su reino, quitándole uno de sus más preciados tesoros. Ya terminaste la tarea, necesito terminar de limpiar, van a llegar a tus tíos, salte a jugar a la calle. Sin conocer lo que le esperaba afuera, comenzó una gran aventura, llevando solo consigo su armadura, cuando de repente algo extraño, lo atacó. De pronto, aparecieron unos pequeños duendes, quienes al verlo solo y desprotegido, lo invitaron a ser parte de su aldea. El príncipe André descubrió nuevas hazañas al lado de estos pequeños seres, los cuales le mostraron la magia que había en este nuevo reino. Un viejo mago que iba pasando por la aldea, al ver a Andrés desubicado en el entorno que se encontraba, y sabiendo que le habían desterrado de su reino, decidió otorgarle el don de la amistad. Y de repente, aparecieron dos ogros montados en un gran dragón, dispuestos a llevarse a André de vuelta a su reino, perturbando al mismo tiempo a los pequeños duendes. André, ya métete, ya llegaron tus tíos. Adiós, André. André valientemente decidió enfrentar a los tres ogros, defendiendo a sus nuevos amigos, y emprendió de vuelta a recuperar su reinado. Al llegar al reino, se encontró a su leal amigo, Goliath, quien era su cómplice de batallas, y juntos idearon un plan para que el príncipe André regresara al mundo de los duendes, a vivir una nueva aventura. En la última batalla, el príncipe André y los ogros llegaron a un acuerdo, que los tres reinarían juntos el reino, trayendo así paz y esperanza para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!